Más que la gran fiesta del pueblo, muy tradicional para los generaleños, la Expo PZ representa una vitrina comercial muy importante para hacer negocios. Vamos a consultar qué opinan las diferentes personas que apuestan a este gran festejo y así como la impresión de los generaleños conocerla para ver qué representa la Expo PZ para todos los que asisten año a año. Bien, la Expo PZ 2010 se lleva a cabo del 11 al 22 de febrero y usted la vive a través de perezceledón.net, pero es importante también conocer que la Expo PZ, más que fiesta, más que tope, más que una feria ganadera, es también una feria artesanal, comercial, de orquídeas y demás. Vamos a conocer la opinión de los diferentes chinameros que apuestan a esta gran fiesta generaleña para traer su producto, su negocio y comercializarlo y difundirlo también. Caballero, ¿su nombre? Omar Villalobas, para servir. Don Omar, ¿de dónde es usted? San Vito, Cotobrus. Don Omar, ¿por qué apuesta usted a la Expo PZ para venir usted a promocionar lo que es su vivero? No, porque aquí se vende bastante, siempre hemos venido, tenemos seis años de estar viniendo. ¿Es una vitrina importante para comercializar la Expo PZ? Sí, claro que sí. Bueno, ¿en esos seis años siempre considera que le va bien en el tiempo que está la Expo o lo contactan después o hacen los contactos aquí prácticamente? Contactos aquí, correcto, y aquí vendemos bastante producto. Bueno, ¿es un vivero lo que tiene usted? Es un vivero, sí, lo especializamos en cactus y bonsais. ¿Satisfecho? ¿Qué opina de esta gran fiesta de los generaleños? No, no, muy bien, perfecto. Bueno, sobre todo la Expo PZ 2010 aglutina lo que es el ganado, por algo es la Feria Ganadera del Pueblo, aunado a una serie de actividades que la engalanan año con año. Vamos a conocer también la impresión de un caballero que se encarga acá del ganado en este sector del campo ferial. ¿Su nombre? Milciades Urella Hernández. Milciades, cuéntenos un poco de lo que significa esta feria para todos los generaleños. Y ahí para que llegue el, como dijera, todo el vecino de aquí de Pérez de León a ver la fiesta. En cuanto a ganado, ¿se establecen alianzas comerciales acá para la compra del ganado? Y aquí, bueno, el que llega pregunta cuánto vale la red, cada toro, de qué clase es, ¿verdad? Un atofino hay aquí, definitivamente. Un atofino, sí, juradamente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, el ganado, uno de los principales atractivos que engalanan esta feria ganadera, la Expo PZ 2010. Muchos dicen que la Expo PZ sin ganado deja su razón de ser, pero bueno, esto es parte de los atractivos acá en este recorrido, esta transmisión especial que le lleva a perezceledón.net de lo que es realmente la Expo PZ. Bueno, dando fe a la razón de ser de la Expo PZ, como lo es el ganado, por algo es una feria ganadera, vamos a conocer la impresión de los ganaderos. Don David Reyes, ¿me dijo su nombre? Don Daniel. Don Daniel, bueno, como ganadero, ¿qué representa para usted esta feria, la Expo PZ? Bueno, bueno, la verdad que esto no es mío, esto es el patrón, pero representa algo muy bueno, porque este año ha sido mejor, que se ha vendido bastante ganado, no tanto nosotros como los demás ganaderos. O sea, quiere decir que aquí se vende bastante ganado. Exactamente. Entonces, ya en este tiempo que está tan malillo, pues, económicamente, siempre se vende buen ganado. ¿Cuántas cabezas de ganado tienen ustedes aquí a disposición? Aquí tenemos 23 animales. 23. ¿Cuántos han vendido? Han vendido 4, bueno, 6 han vendido. Ya, y estamos hablando que un animal de estos es millones de colores lo que vale. Sí, bueno, cada uno vale millón y medio, bueno, más barato vale millón 100, y más caro vale 5 millones. Ajá. Bueno, lo dejamos porque ahí vemos que está un poco molesto, ¿verdad? Es como la primera vez que viene a la feria, entonces ya está un pollo detrás de ellos. Está nervioso con las cámaras. Bueno, esto es parte de la impresión de los amigos que se hacen cargo de las cabezas de ganado acá en la Expo PZ 2010, una feria ganadera, comercial, artesanal, turística, bueno, que representa mucho, representa la fiesta, la gran fiesta del pueblo de todos los generaleños y que concurren diferentes vecinos de otras partes del país. Vamos a conocer la impresión de otros amigos que se encuentran acá presentes en la feria ganadera. Caballero, ¿su nombre? Reyes Alberto Cordero. Don Reyes, ¿qué lo tiene por acá en la Expo PZ? Estoy cuidando un ganado del... ¿Del patrón? La razón de ser de esta feria ganadera es el ganado, ¿verdad? Sin duda. Claro que sí. Me comentaba otro caballero que se está vendiendo bastante. No, se ha vendido. ¿Ustedes no han vendido? No, señor. Bueno, no todo está para con suerte en algún lado. Usted, caballero, cuéntenos su nombre. Adán Espinosa. Don Adán, ¿de dónde viene usted? Agropecuaria Bandera, Pabuando los Chiles, Frontera Norte. ¿También tiene cargo, cabezas de ganado? Ando de cargo ganado, sí. Cuéntenos, ¿se ha vendido? Sí, comenzando, pero vamos a ver, ya mañana comienza lo mejor, se cree, es lo que creo. ¿Una vitrina importante es esta feria ganadera para comercializar los diversos productos? Sí, hay más que todo ganado. Y eso es el primer año que participo en esto y ganado más que todo. He logrado ver que no sé qué más hay otros productos. Sí hay otros productos acá, pero lo que ganamos es otro ganado y eso es lo que creo que es lo que se... ¿Y en cuanto a los atractivos de los festejos? Atractivos mujeres, creo que hay bastante. Lo que engalana esta tierra. Mujeres era mejor que acá. Bueno, muchísimas gracias, dejamos a los caballeros. Estas son las opiniones de diferentes personajes que se apersonan acá al campo ferial de la Expo PZ en esta edición 2010 que es para hacer uso de su negocio, para promover su negocio, en este caso el ganado. Y bueno, usted vive todas estas imágenes a través de perezceledón.nerros. Y adelantamos, vemos una familia que hay por allá para conocer la impresión de ellos. Señora, no se me vaya, ¿cómo le va su nombre? ¿Cómo le va, señora, su nombre? Lidiet Quiroz. ¿De dónde viene, doña Lidiet? De San Jerónimo, de San Pedro. Bueno, ¿qué le parece la Expo PZ, doña Lidiet? Sí, lo que he visto me parece muy bonito. ¿A qué viene el generaleño a esta feria? De seguro a todo, a divertirse, a ver. ¿Considera usted que es una tradición venir? Sí, sí, cierto, ya uno, aunque sea un ratito, pasa. Ajá, vino con su familia, ¿el señor es su esposo? Sí, señor. Tal vez, caballero, venga para acá. Vamos a conocer también la impresión del caballero, ¿su nombre? Ezequiel Fonseca. Ezequiel, usted es de San Jerónimo también, de San Pedro. Sí, señor. No, Ezequiel, bueno, es una tradición, esta feria ganadera, ¿por qué es que el generaleño o el que nos visita de otras partes del país acude acá? Yo pienso que por varias razones. Aquí lo más importante, o bueno, por lo menos lo digo por mí, es por el ganado. Es una tradición muy bonita lo que es, y no sé, para mí me llama mucho la atención lo que es el asunto del ganado. ¿Compra usted ganado? Sí, yo tengo unos animalitos, entonces, tengo unos animalitos, entonces yo, yo, para eso me llama mucho la atención del ganado. ¿Y sale más barato comprarlo acá? Bueno, no, depende, depende, eso depende, pero de aquí depende que salga un toro muy bonito para sacar uno, un ternero allá en el campo donde uno vive. Sí, el origen de ser de esta feria es el ganado, ¿verdad?, aunado ya a lo que es la parte artesanal, comercial y festejos y otros atractivos que tiene. Sí, puramente, pero para mí, muy especialmente el ganado. Bueno, muchísimas gracias, estas son las impresiones de doña Lidieti y don Ezequiel, vecinos de San Jerónimo de San Pedro, que acuden a la Expo PZ 2010 a disfrutar de los diferentes atractivos, específicamente en el caso de ellos, ver el ganado, el acto de ganado que se encuentra por acá. ¿Cómo ha estado la venta de copos, don José Alfredo? Un día y no muy favorable, ha estado un poco baja las ventas por este año, el año pasado estuvieron bajas, pero no tanto como este año. ¿Pero aquí en el campo ferial cómo le ha ido? Sí, más o menos a eso me refiero, al campo ferial, sí han estado bastante bajas este año, tal vez debido a la mucha agua, ha llovido diferentes días de la feria. ¿Y usted, aparte de copos, jugo en naranja también? Sí, jugo en naranja también, sí. ¿Tiene familia en el extranjero? De momento una hija nada más. ¿Dónde? En New Jersey. Un saludo a través de la cámara por perezceledón.net. Un saludo de parte de su padre, Paracín de Jiménez Duarte, y decirle que nos estamos bien, nos encontramos bien, y por acá en las fiestas de Expo PZ. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!